¿Qué es Luciano Leroux? Que tiene unos ojos espectaculares. Diez años. Diez años. ¿Está borrigiendo? Sorry. Dímelo acá al oído, al oído. Cuéntamelo para que nadie se entere. Diez años no lo he oído. Ya está. ¿Verdad? De mi clan. No hay que hacer. Que tiene dos farolazos así en... Y que esos hojazos exhiben y muestran toda la pasión que él siente por el fútbol. Luciano ha sido protagonista de un documental que se llama Soñando con el fútbol. Este documental lo hizo Nat Geo. O sea, escuchen de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Y se refiere a niños fanáticos del fútbol y su vida en torno a este deporte. Luciano es peruano, norteamericano, canadiense. O peruano, estadounidense, canadiense. Mejor así, ¿no? Sí. Sí. Me gusta eso mejor. Y además habla perfecto tres idiomas. O sea, me está jalando las orejas a mí que hablo más o menos. Al menos uno. Al menos uno. Y ahí vamos. Y no, pero más o menos, más o menos, más o menos. Y además acaba de llegar al país hace unos días para entregar uniformes y pelotas a los niños de un equipo que él mismo ha formado. Que se llama los Timbis de los Olivos. Ya nos va a contar él de qué se trata, cómo se forma el equipo, el origen. Y todo lo que ha vivido, las experiencias que tiene, no obstante sus cortísimos diez años. Luciano, bienvenido. Gracias, gracias. Y empecé el equipo de los Timbis cuando me fui a Perú la primera vez. ¿Ya? ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Y mi primo Joshua, él me estaba diciendo, por favor, ¿puedes jugar fútbol con yo y mis amigos? Y yo dije, sí. ¿Y yo hasta dónde vive? Isla de los Olivos. Ah, ¿el Viena de los Olivos? En el Norte. Mira, tú. No, no es tu vecino. No, no, yo vivo en Carabahí. Carabahí. Un poquito más lejos, ¿no? Bueno, también, no, yo también tengo familia en San Pedro de Carabahí, así que este... En el Norte hay mucha gente que le gusta el fútbol. Tú naciste en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Pero tú tienes la nacionalidad peruana porque tu mamá es de Perú. Ah, sí. Y además, ¿tú te sientes de Estados Unidos, de Canadá o de Perú? Me siento como... porque viví en Canadá toda mi vida. Ya. Yo me clasifico como un canadiense. Ya. Pero yo quiero ser un americano. Pero quiero ser un peruano también. Y no sé qué... cuál... ¿A cuál llegar? Sí. ¿Por qué? Porque tú juegas fútbol, además. Sí. Y te encanta el fútbol. Y tú estás en una escuela que tiene el Barcelona español en Canadá, ¿verdad? Sí. Coméntanos sobre eso, para de ahí un poco armar el rompecabezas de tu vida. Conocen más que yo, y que tengo bastantes años más que tú. Un poquito, ¿no? Sí, por ahí. Aunque somos casi del mismo tallerín, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo es este vínculo, ¿no? Con el fútbol, con el Barcelona, y que luego te lleva a protagonizar este escenario fundamental y a crear este... a formar este equipo de fútbol con... con esa facilidad que... como si fueras una persona mayor. Coméntanos. ¿Desde cuándo jugabas fútbol? Ya, jugaba fútbol... empecé jugando fútbol cuando tenía tres años. Ya. Y jugaba... yo... cuando tenía tres años jugaba con la pelota, y cuando tenía cuatro, cuatro, tres y medio, casi cuatro, fue para una academia aquí en Lima, que se llamaba Los Caribaños. Ah, mira tú. En la Academia de Los Caribaños. Sí, ya. Fijero de Cincinnati, universitario, que fue parte también del comando técnico. Tú vivías acá en Lima. Sí, en esa época. Sí. Ah, mira tú. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? Antes que morí en Canadá, dos, tres años. Dos, tres años. ¿Y los tres años estuviste en la academia? Sí. No, no, no. Perdóname. Dos, dos, tres meses. Ah, perdón. Ya, ya, mes. En esas dos meses estuviste en la academia de Oscar Ibañez, y ahí te dijeron, tú puedes jugar fútbol, ¿sí? Ellos, sí, dijeron que yo era bueno, ellos dijeron, ese niño puede jugar fútbol. Ya. Y después, tenía que volver a Canadá, porque mi papá tenía trabajo ahí. Ya. Y sí fue que me fui a Canadá con mi familia y todo, con mi hermano Georgie, con mi mamá, con mi mamá, y también, no teníamos gatos. Nos fuimos a Quebec y después ahí me encontré con un equipo que se llamaba los Team Beats. Ah, los Team Beats nacen allá. Ah, sí. ¿Y por qué los Team Beats? Porque los Team Beats es donde empecé creando mi pasión para el fútbol. Ya. ¿Y por qué se llaman los Team Beats, sabes? Están promocionando un, los, un, como un postre. Ah, sí. ¿Qué postre, sabes? Es como bolitas. Ya. Y tienen como de, de sabores como fresa, chocolate, vanilla. Rico. Me estás dando hambre, oye. Mira la hora que, espérame. Sí. Mira, a ver, el tiempo es aquí, así, tirando. Mira cómo se pasa, rapito. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, pero nos vamos a quedar contigo, porque nos vas a seguir contando sobre esta historia que, que tiene tan cortos años y que es tan, tan rica en, en, en experiencias. ¿Ok? Vamos a irnos a una pausa y luego regresamos. ¿Vamos a la pausa, Luquita? Vamos a la pausa y luego seguimos con Luciano. Es muy caro que ha dejado su aroma. Una caca fuerte, todo guardado, muestra que los mútuos han sido tocados. Y a las dos y diecisiete volvemos inspiradísimos, no solo porque tenemos una música que está buena, al menos a mí me gusta. ¿Tú? ¿A ti? Sí, también, también. No, no, está, está, está inspirado. Está un domingo, un domingo así, bien. Sí, pido disculpas, Mario, me parece. Vamos a ver, todavía falta poco para las tres de la tarde, o sea, sí me convence. Pero, ¿quién sí me convence? Ah, eso sí podía convencerme, un cevichazo, no puede ser, ¿ah? Me invitaron un pastel de quinoa con queso más bueno. Hay que preguntar a Luciano cuál es el plato favorito que tiene aquí. Sí, 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 porque estamos aquí con Luciano Leroux. ¿Vas a decir Leroux, ya? Sí, ya. No me voy a creer francesa. No. No, un foc. No, un forte. Oui. Yo solo voy a decir, oui, oui. Sí, ya está. Sí, ya está. Luciano es, como les decía en el bloque anterior, un jovencito de 10 años, porque me corrigió, de 10 años, que juega fútbol. Juega fútbol. Él nació en Estados Unidos, pero es peruano por naturaleza, porque su mamá es peruana. Además está vinculado al fútbol peruano, porque acá hizo sus primeros pininos de fútbol. Y además, a los 10 años, ha formado un equipo de fútbol, aquí en el Perú. Y nos va a contar esa experiencia. Pero primero vamos a que nos termine de contar algo pendiente, ¿no? Sí, nos estabas comentando sobre esos pininos, ¿no? Sobre lo que habías hecho en la Escuela de los Calibañes, y después que querías jugar fútbol, porque allá en Vancouver estás en el Barcelona de Canadá. Sí. ¿Puedo empezar ahorita? Porque tú dijiste mucho. Sí. Yo hago un montón. Yo voy a hacer corto, ¿ya? ¿Qué? Como usted diga, caballero. Yo le sigo. Me fui a Quebec. Ya. Me encontré un equipo, que se llama los Team Beats. Ajá. Y ahí hice 13 goles en un partido. ¿Es un solo partido, 13 goles? Tengo los zapatos, está dentro de Vancouver, pero... Ya. Hice 13 goles, y después era un torneo para promocionar los Team Beats, los pequeños donuts. Y después de eso, yo me encantaba fútbol. Y ahora, yo... Yo era loco para fútbol. Ya. Y después de eso... ¿Acaso de cómo le llamamos? Enfermitos de fútbol. Enfermitos. Yo tengo la... Yo tengo... Yo... Nada. No. No. ¿Sueñas? Sí. Todo en tu vida es fútbol. Ya. Y en Quebec, después de eso, jugué en otra academia que se llamaba los Codiacs, y después los Rápidos. Y después los Rápidos. Y ahora, después de eso, me fui a España para ir a jugar fútbol, continuar fútbol. ¿Por intermedio de la escuela o fue porque tus padres se llevaron allá a España? ¿Cómo así llegaste a España? ¿Por qué? Yo... Porque tenía un campeonato de verano. Ya. Adentro de Quebec. Ajá. Y ahí es donde los dos mejores jugadores de cada grupo jugó a España. Ya. ¡Wow! Y yo no lo hice, pero eso no me paró para jugar fútbol y fútbol. Y me fui al campeonato de verano para la segunda vez. Ya. Y ahí es donde me fui a España, y en España hice otro campeonato de verano, y ahí me dijeron, ¿Toronto o Vancouver? ¡Muy! Tú escoges. Y yo dije, ¿Vancouver? ¿Por qué? Porque en Toronto son más duros y yo necesito práctica. Ajá. Sí. Porque... Pero tú no quieres parar de jugar, sí. Sí. Dedicarte al juego, al juego, al juego. Y me fui a Vancouver, y esa era la decisión correcta, porque ahora estoy aquí, y aquí también tengo un documental y todo. Y en Vancouver tenía otro campeonato de verano. Ya. Y en ese campeonato de verano dijeron, mira, si tú no juegas bien, ya, chao, bye-bye, bye-bye. Y ahí jugué bien, y ellos dijeron, eres muy bueno. Y te quedaste. Sí. Muy bien. Ahora, ¿Cómo llegan a ti para grabar el documental? O sea, ¿Cómo, cómo, quién te busca, cómo, cómo nació el documental contigo? Ya. Pasó, estaba jugando a una práctica en la escuela Barcelona-Vancouver, ¿Vancouver? Y me voy a mi casa con mi mamá, y después, mi mamá recibe un e-mail, porque ellos estaban buscando para un documental, unos niños que juegan fútbol, perdón, que juegan, que tengan... No te preocupes, el micrófono no se cae. Que juegan fútbol, hablan inglés, no, hablan español, y juegan hockey. Ya. Y ellos, y después, Marcos, es el chico que coordina todo. Ya. Y dijo que Luciano, él juega fútbol muy bien, y también juega hockey y habla español. Y después, ellos me... Se expresa muy bien, además, porque acá estamos, pero encantados de escucharte. Y después, después de eso, me contactaron, tiene como tres otros niños que también, y yo gané de los tres niños, y después hicimos el documental, y todo, y todo, y todo. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Cuál es la participación que tienes dentro del documental? Yo soy uno de los catorce niños. Ya. Creo que son catorce, no me recuerdo tanto. Y, y, todos tienen su parte en el documental, tiene, y es, y ahí... ¿Tu parte cuál es? Mi parte es el, mi parte es después de otro chico, y... ¿Qué haces tú ahí? Hablo de, de lo que te gusta. Sí, lo que me gusta. El fanatismo que tienes con el fútbol. Sí, porque el documental es de los niños que son locos para fútbol y todo, y yo estaba hablando como yo, como de mi hermano, de mi familia, y después, luego, se dicen que me voy a Barcelona. Ya. Y ahora lo puedo decir, porque ya la primera parte de esto, ya es, ya. Ya pasó. Sí. Antes no podía. Y, ahí todos son emocionados, y tienes que ver el documental, tú tienes que, mira, tienes que ver el documental si quieres saber más, porque ahorita no puedo decir mucho. Ok. Ya. Ya vamos a esperar. El documental se llama Soñando con el fútbol, ¿cierto? Sí, Soñando con el fútbol. Ahora, se dio el documental. Tú viniste hace un año y pico, ¿verdad? Hace un año y tantos al Perú, y tu primo, que vive en Los Olivos, te dice, ¿por qué no armamos un equipo de fútbol? No. ¿No? ¿Cómo fue? A ver, porque tú has formado un equipo de fútbol en Los Olivos. Sí. Pasó, como estoy diciendo, ellos no tenían nada, nada de ropa. Su ropa era casi, casi no tenían ropa, era como... Con lo que les caía, ¿no? Sí. Con la ropa viejita, cortada, y ya, que es lo que pasa normalmente en los barrios, con gente que normalmente no tiene medios económicos para poder comprarse sus uniformes. Sí, y ahí me dio mucha pena, y ahora como... y yo... y me dio mucha pena, y después ellos... ¿Tú jugaste con ellos? Sí, jugué con ellos, y traíme mi pelota, porque ellos no tenían pelotas. Ya. Juan, una botella, me contabas. Sí, jugaron una botella, y traíme mi pelota, todos estaban muy contentos con yo, y ellos dijeron, ¡Luciano! 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 Bueno, y después me fui a Canadá otra vez, y después, después de una plática me recordé de los niños, y yo era como, ¡qué pena! Yo estoy aquí en la Escuela Barcelona, tenemos todo, tenemos una pelota, tenemos una cancha... La indumentaria, la ropa, ¿no? Sí, un uniforme, un uniforme para la escuela. Y yo era como, ¿sabes qué? Quiero ir a Perú y formar un equipo y darle sorpresas y todo. ¿Tú le dijiste eso a alguien, a tus papás? Sí. Y ellos te siguieron, ¡qué bueno, ¿no? Sí. Y después... ¿Y compraron las cosas ahí en Canadá, o cómo hicieron? Cuéntanos. Compramos, compramos unas cosas en Canadá, compramos otras cosas en Perú. Ya. Compramos pelotas, uniformes, y también pelotas y uniformes y... Elementos deportivos, ¿no? Para formar el equipo. ¿Y llegaron cuándo? Eh, llegaron ayer, justo ayer. Ayer recién, ¿y ayer ya les diste ya sus...? Sí. Porque ayer era un campeonato, campeonato, campeonato. Ah, mira tú. Para el inicio del campeonato trajiste todos estos detalles. Después del campeonato. Después del campeonato. Terminó el primer partido. Mmm, sí. Después del primer partido, medio llampo. Ya. En el medio llampo le di todo y después del segundo llampo... Se quedarían, pero así, con la boca abierta y... Hay otro chico que tiene sus ojos así como los tuyos ahí. Ahí iluminaron todo el campo ahí, me imagino. ¿No? Y... Sí. Después de eso, era eso muy divertido. Ya. Y si quieres ver más, tienes que seguirme en Instagram. Uy. Ajá. Ahora cuéntame. Leroux Luciano, como L-E-R-O-U-X, Luciano. Ajá. En Instagram y en Facebook, Luciano Leroux. Ajá, Leroux. Repedimos. L-E-R-O-U-X. Sí. Y allí vamos a poder saber más de todo esto. Ajá. Luciano, ya para cerrar, ¿hasta cuándo vas a estar en Lima? Hasta el 30. Hasta el 30. ¿Ya se ha encontrado con Oscar Ibañez? ¿O no? No. ¿Lo has vuelto a ver? No. Oscar Ibañez, mire lo que logró usted. ¿Qué logró? Hace siete años, en su escuela, se formó este niño, Luciano Leroux. Tenía apenas tres años y tantos. Y ahora es no solamente un niño que juega fútbol. ¿En qué puesto juegas? La tela izquierda. Uy, mire, mire. Es justo uno de los puestos que más necesitan aquí en la televisión. Luciano, dos consultas nada más para ir cerrando. La primera, tienes diez años y la posibilidad de repente de seguir jugando el fútbol te va a permitir poder estar en Canadá, jugar por la selección de Canadá, jugar por la selección de Estados Unidos o jugar por la selección peruana. Ana, ¿cuál sería tu decisión en estos cortos diez años? Ahorita quiero jugar para la selección peruana. Ah, sí, la selección peruana. Y más adelante también, pues no te paso. Sí, 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 sí. Y la última, nada más para cerrar, cuando tuviste la oportunidad, ya perteneciendo a la escuela de Barcelona ahí en Vancouver, llegaste a estar en la masía, llegaste a ver un poco lo que significa el crecimiento de una de las academias tal vez más importantes del mundo, de esta fábrica que hace jugadores y que, bueno, tenemos un claro ejemplo con Messi de repente. ¿Has tenido la posibilidad de encontrarte con jugadores allá en España, de poder tener algún contacto con ellos? Sí, dos veces, porque en la escuela de Barcelona, de Canadá, de Chino, de no sé dónde, ahí, si eres bueno, te vas en un equipo, te vas a aquí, no, te vas a Barcelona, y en Barcelona hacen un campeonato. Y después, cuando el campeonato ya se terminó, vas a conocer un jugador. Ah, sí. Sí, este año conocí a Sergio Ramos, no, Sergio Ramos, no, Sergio Ramos, no, Sergio Ramos, sí, no, Sergio Ramos, sí, perdón, Sergio Ramos es el rival. Ajá, sí, y también, el último año me conocí a Piqué. ¿A Piqué? Sí, uy. ¿Y qué tal, qué tal con ellos? No, porque no podía ver Piqué porque era una foto, una foto. Ah, era una foto, no conversaba con usted, no lo asesoraba. No, pero yo hice así a Sergio Ramos. Ah, sí. Ya. ¿Quién es tu jugador favorito? Messi. ¿Ah, sí? Sí, pero de equipo, mi equipo, de mi equipo, los siglos. No, o sea, ¿qué equipo te gusta? ¿Y qué equipo eres? De Perú, de Alianza Lima, pero de todos los equipos, Barcelona. De Barcelona, claro. O sea, vas a estar dentro de poquito siguiendo a RPP con la transmisión del partido entre Alianza Lima y Espor Rosario. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Luziano. Luciano, ha sido un gustazo conocerte, sobre todo ver tu sensibilidad y desenvolvimiento a tus cortísimos diez años, sí, así. Y felicitaciones a tus padres, de verdad, es un gusto para mí. Que apoyen todos, sí. Así, ver a papás que tienen la sensibilidad del hijo, ¿no? Y que yo me imagino que él debe tener eso de parte de ustedes también. Luciano, un gustazo. Ahora sí nos damos la mano, porque cuando nos saludamos fue con besito, y nos vamos a despedir con besito, pero ahora sí la mano. Ya. Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Cuándo juegan los Timbits? Los Timbits ya jugaron ayer. Ya jugaron. Sí, pero puedes ver los videos en Instagram, Luciano Leroux. Dale. No, eso es de Facebook y Leroux Luciano en Instagram. Perfecto. Gracias, Luciano. Te va muy bien. Queda pendiente ver el documental. Vamos a la pausa y seguimos con más... Gracias, Luciano.